Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse pone